Gracias por ver el video Y la mayor parte la perdió jugando con Isabel. Muy bien. No hace falta. Además, sus amigos lo están esperando para desayunar. Pega. Más mal es que vayas abriendo cuanto antes, porque te hagas una vaca, ¡les haremos! ¡Acción! ¡Acción! Me pasó el perro por acá. Corta, vamos. Anda. Pero, boludo, dejate de joder. ¿Dónde estás? Corta, corta, corta. Está al principio. ¡Corte! Ahí está. ¡No, vení! ¡Vame! ¿Corte? Todo bien. ¡Bien! 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 ¡Aquí está! Uno, primero. ¡Degencio! ¡Apción! ¡Ejemplo! ¡Corte, corte, corte! Lojamiento por... ¡Corte, corte, corte! ¡Cortamos! ¡Corte! 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 ¡Cortamos! ¡Corte, corte! ¡Qué bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Pero qué boludo! ¡Me fui! Algún día tenés que intentar, porque es que a tu mujer no te gusta. Me gusta, pero si fue a la mierda. Tengo... ...un mundo de sensación. ¡Atentos! ¡Mira hoy cuando terminamos! ¿Vos está tu mujer todavía? No, se fue de la mañana. ¿Pero por qué? ¡Acción! ¡Mando! Tenía que decir eso. Te lo creíste, Sosa.